La Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, de la Policía Nacional del Ecuador, se creó el 2 de diciembre de 1977, según Decreto Ejecutivo 908, bajo un marco de principios éticos y morales, sostenida por hombres y mujeres con el noble espíritu de servir a nuestra niñez y adolescencia. Desde entonces el trabajo ha sido incansable. Actualmente esta unidad especializada se encuentra en dos zonas y 24 subzonas a nivel nacional, investigando alertas de violencia contra este grupo vulnerable. De forma paralela, su personal ejecuta campañas preventivas de sensibilización, socioeducativas, capacitación. Así también brinda atención integral especializada a las víctimas en riesgo y realiza constantes mejoras en las investigaciones, logrando prolijidad en las indagaciones de delitos que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De esta manera, prestamos un servicio efectivo y oportuno. La Policía Nacional del Ecuador, la Dirección General de Investigaciones, la Dirección Nacional de INAP y la DINAPEN, exaltan el trabajo loable que realizan las y los servidores policiales investigativos de la DINAPEN, desarrollado durante estos 25 años. Esto ha permitido afianzar la confianza y articular el Servicio Integral de Protección de Derechos Un aniversario es un momento de reflexión y compromiso, pero también es un momento para celebrar las memorias del ayer, los éxitos del presente y los retos asumidos para el futuro. Retos que nos han permitido a lo largo de estos 25 años posesionarnos ante la sociedad ecuatoriana como uno de los servicios policiales con mayor reconocimiento, el mismo que ha sido posible con el trabajo y compromiso de todos y cada uno de los servidores policiales que formaron y forman parte de nuestra Unidad Nacional de Investigación y Protección de la Niñez y Adolescencia, así como también ratificando nuestro compromiso para la consecución de muchos años más de vida profesional en beneficio de nuestra institución, de la sociedad y de la patria. Felicidades y bendiciones.